¿Sabías que la Biblia es como un espejo? Seguramente que así como yo, todos los días te miras a ti mismo en un espejo. Te aseguras de que todo esté bien en ti antes de salir de tu casa o simplemente para ver cómo estás. La Biblia es nuestro espejo espiritual. Revela rasgos y condiciones de nuestro corazón que jamás podríamos conocer de ninguna otra manera. Y esto lo dice muy bien Santiago capítulo 1 versículos 22 al 24. Sean hacedores de la palabra, no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. El secreto aquí está, en vivir la palabra de Dios. No podemos conformarnos solamente en escuchar, en ser oidores o en leer la palabra de Dios. Debemos hacerla viva en nuestras vidas. El poder de la palabra de Dios se activa cuando la empezamos a aplicar, cuando la empezamos a obedecer, cuando la empezamos a amar. Porque si no nos engañamos a nosotros mismos, dice la palabra, que es como un hombre que se mira en el espejo, ve que algo está mal, no hace nada al respecto, simplemente se va y se olvida qué clase de persona es. El desafío que tenemos, no solamente hoy, sino a lo largo de este nuevo año, es ser hacedores de la palabra de Dios. De vivir el evangelio todos los días. De mirarnos a la luz de las buenas noticias del evangelio todos los días. En no conformarnos solamente en escuchar un sermón, en leer la palabra, sino en ir mucho más profundo que eso. Sino en abrazar la Biblia, en hacerla viva, en obedecerla, en aplicarla, en ser hacedores de la palabra de Dios. Una fe genuina requiere una obediencia que perdura. Una fe genuina requiere acción. Requiere poner en práctica todo aquello que escuchamos y leemos en la palabra de Dios. Yo te animo a que este año puedas ser un hacedor de la palabra de Dios. Que puedas aplicar todos los días lo que ves en aquel espejo que revela tu corazón, que revela tu vida espiritual. Y la palabra misma de Dios te va a dar las herramientas para poder hacer cambios eternos en tu vida y en tu corazón. Soy Andrea, devolviendo la esencia. Y la palabra de Dios te va a dar las herramientas para poder hacer cambios eternos en tu vida. Gracias por ver el video. Y la palabra de Dios te va a dar las herramientas para poder hacer cambios eternos en tu vida. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.